Hola amigos, soy yo, Juan D. Rodríguez, y el día de hoy voy a continuar con Tom of the Mask. Sin más que decir, empecemos. Nivel completado. Vaya que empezamos bastante bien. En la parte número 14. Este puto me mató. Y una cosa que he notado es que ya estamos cerca de llegar a las... Bueno, lo dije mal. Estamos cerca de llegar a un millón de monedas. La verdad, ya estamos cerca. Esta pinche púa me mató. Yo creo que a este paso vamos a farmear. Porque ya tenemos 996 mil. O sea, a este paso en unos segundos llegamos a un millón. Ok, ya tenemos 998 mil. 999 mil. Solo faltan dos. Este puto la tenía que cagar justo en el último momento. De verdad que este nivel no lo iniciamos nada bien. De verdad que ese puto la cagó. La cagó ese maldito puto. Y nivel completado. Pasamos al nivel 178. Por lo menos el número de escudos está subiendo lentamente. Aunque desconozco por qué lentamente. Quizás sea porque los niveles ahora son más largos y difíciles. Difíciles. Probablemente. Este puto la cagó. Justo en el último momento. Porque ahí estaba el final. Pero diría yo de que de esta forma estoy farmeando. Estoy farmeando. Pero vamos, no me sale. No me sale esto. Además de que no lo estoy haciendo a propósito. Lo estoy haciendo en serio. Puta madre. Este murciélago la cagó. Parece de que ahora sí la parte 14 va a estar repleta de muertes. El puro estilo de la parte 10. Porque como dije antes. O mejor dicho. Como dije en las anteriores partes. Yo dije de que la parte 10. Es la parte donde más veces he muerto. Pero al menos en la parte 10. Logré estaría adelante. Pasemos ya al nivel 179. 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 Y nivel completado. Pasamos ya al nivel 180. Ok, ¿qué mierda fue eso? Se me fue para el otro lado. Ok, este juego está roto. Está muy roto en verdad. Pero ¿por qué está tan roto? No entiendo. ¿Qué chucha? ¿Ven? Está roto. Lo digo porque apenas pasé un segundo después de que el murciélago ya haya subido. De verdad, esto no tiene sentido. Las físicas de este juego son una mierda. Son una completa mierda las físicas de este juego. Y nivel completado. Pasamos ya al nivel 181. Este puto murciélago la cagó. Ok, tengo que ir más rápido, supongo. Ok, esto no tiene sentido. Pero ¿por qué hay tantos murciélagos? ¿Qué carajo? Nivel completado. Pasamos ya al nivel 182. Ok, he estornado amigos. Ok, he estornado amigos. Y sí, en este nivel ya aparecen otra vez Los engranes Y aparte de que el nivel más difícil que he jugado es el 94 Porque en ese nivel aparecen todos los enemigos Al final me terminé matando Ok, esa es la parte donde me maté antes Ok, ahora sí lo puede dominar Y nivel completado Pasamos ya al nivel 184 Y nivel completado Pasamos ya al nivel 185 ¿Qué? Chesumare Esa puta cosa la cagó Puto enemigo Ok, este nivel es muy difícil Ok, así lo puede dominar Y nivel completado Pasemos ya al nivel 186 Y bueno amigos en este nivel se consigue el escudo Así que a conseguir todos los puntos supongo Y empezamos fatal Fatalísimo Este juego está roto sinceramente Ni siquiera sé por qué presiono el botón del cofre en vez del botón de reintentar De verdad por qué ponen los botones tan juntos Qué chucha De verdad ponen los botones muy juntos Y nivel completado Y bueno amigos eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego